Estamos de regreso con más noticias. En el marco de la Semana de la Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia realiza una serie de charlas y conferencias con diferentes actores de la sociedad de cara a las elecciones de 2019. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a revisar la necesidad de mantener al ejército en la calle. Para que la Fuerza Armada pueda salir a labores de este tipo, se requiere de crear un estado de excepción que solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa y por un tiempo determinado. Si se necesita prorogarlo, vamos a trabajar con ellos. Para nosotros, esa importancia de despolitizar el fenómeno de la violencia es en primer lugar. Segundo, construir un diálogo permanente y honesto con las comunidades y los actores involucrados sobre este tema. Una apuesta decidida por los servicios públicos y recuperar las confianzas en las instituciones responsables de la seguridad ciudadana. Necesitamos una verdadera política social que priorice las inversiones sociales en estas comunidades. Estamos nosotros proponiendo un plan integral de transformación de barrios y comunidades que se base en una priorización a partir del mapa de pobreza, de los mapas de delincuencia, que por cierto tienen que ser actualizados y también estamos incluyendo, por lo tanto, y ya voy a terminar, una apuesta por la actualización estadística tan necesaria para poder hacer políticas públicas basadas en evidencia. Los participantes coincidieron en que para el combate de la violencia es necesaria la prevención del delito y abrir mayores oportunidades para los jóvenes, acciones establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 que ya están siendo ejecutadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y es que la mejor estrategia de prevención es una verdadera política social de igualdad de oportunidades. Es así que nuestra apuesta por prevención es priorizar intervenciones que le den a este país lo que no ha tenido nuestros jóvenes, que es una verdadera igualdad de oportunidades. No estamos pensando en más represión. Si acaso hay represión, tiene que haber prevención y rehabilitación en acorde. No podemos solamente dar represión, ya que eso genera más violencia. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha puesto mucho énfasis en dar continuidad al enfoque integral, es decir, digamos, abordar el problema no solo por parte de la persecución del delito y control territorial, sino mantener también las inversiones en prevención, en protección a las víctimas de la violencia. La iniciativa se realiza por segundo año consecutivo con el fin de generar espacios de reflexión plural, incluyente y propositivo, en torno a los cinco desafíos del Plan El Salvador Seguro, como la prevención de la violencia, el control y la persecución penal, la rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional. El evento, previsto entre el 24 y 30 de septiembre, reunirá a integrantes de iglesias, academias, ONG, cuerpo diplomático, partidos políticos, sectores públicos y privados, entre otros, que aporten a las acciones de seguridad que se implementan.